Bueno, ¿cómo están viendo el final de esta etapa de campaña? ¿Quién quiera comenzar? Hay campaña. ¿Hay campaña? Y parece, ¿no? Por lo menos... Algunos actos y progresos. Algunos están arriba de la campaña y otros me parece que están enfocados ya, me parece, en lo que podría ser el día después de una elección, convencido de que el resultado de las PASO ya es casi definitorio. Me parece que la acción de Alberto Fernández en este sentido está más enfocada en mostrar gestión o algún atisbo o intención de gestión. La reunión con la conducción de la UIA, planteos vinculados a la posibilidad de la reforma laboral, como parte de la agenda que se viene después del 10 de diciembre. También el esfuerzo por mostrar, en algún sentido, un accionar o una gestión para destrabar conflictividad sindical en esto que tiene que ver con lo que ocurrió con el conflicto y que sigue ocurriendo todavía, no está destrabado del todo con los pilotos de Aerolíneas Austral, ¿no? Me parece que el enfoque de Alberto, por lo menos, por ahora, parece lado orientado, mientras Macri está claramente planteando esta estrategia de una promesa por día. Sí, parece ser un poco la estrategia de Macri y esto de pasarse de boca a boca, de que mirá que lo podemos dar vuelta, ¿no? Este operativo, vos dijiste un psicólogo, bueno, hay que ver si ellos lo creen verdaderamente, pero por lo menos hay que intentar convencer al electorado en medio de una semana con mucho conflicto laboral, ¿no? Si nos vamos al 2001 y comparamos, obviamente las situaciones no son comparables respecto a lo que es la coyuntura general, pero, digo, a Tanasoff le tocó bailar con una bastante fea, ¿no? Hablo por lo que significa gobernar en tiempos de crisis. Sí, sí, yo coincido con lo que ella decía. Me parece que hoy el debate está más centrado en qué va a pasar a partir del 28 y de qué manera se van a poder llevar adelante políticas públicas que nos puedan permitir salir de esta situación. Coincido con vos que hay una diferencia respecto de lo que era el 2001, pero creo que es una situación sumamente grave. Estamos hablando de 35.4% de pobreza del semestre pasado. Todo indica, por lo menos, el observatorio de la UCA, que es verdaderamente quienes mejor han estado trabajando desde el punto de vista estadístico estas cuestiones, estiman que podemos estar cerca del 40% al fin de año. Y el otro dato sumamente grave es que uno de cada dos chicos tienen dificultades para poder alimentarse y esto creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y que tenemos todos, absolutamente todos los argentinos, tendremos que estar trabajando y tendremos que estar intentando cooperar para resolverlo. Un desempleo también con algunos indicadores complicados, dos dígitos, y nada hace suponer que en el segundo semestre vayamos a encontrar recuperación. El sector industrial perdió 140.000 puestos de trabajo en este tiempo y los indicadores que hemos visto estos días es que cayó aún más la actividad industrial, cayó aún más el sector de la construcción, sectores que son dinamizadores de la economía. Es decir que hay que estar mirando esto con mucho detenimiento y sobre todo porque el trabajo, o por lo menos la gente que se ha incorporado al mercado laboral que han sido unos 770.000, realmente cuando uno mira los números es para preocuparse demasiado porque un porcentaje muy grande formó parte de los que no pudieron acceder al trabajo, que quedaron fuera del mercado. Y después el resto han sido actividades informales, 40% de trabajadores que consiguieron algo en materia de changas y quedaron trabajadores en negro, y 40 y pico por ciento de cuentapropistas. Esto nos dice que solo uno de cada 10 trabajadores que tenían posibilidades de acceder al mercado laboral consiguieron un trabajo formal, consiguieron entrar en una fábrica. Es realmente altamente preocupante la situación. Pensando a Alfredo en su experiencia en 2002, lo llama Alberto, lo llama Macri, ¿cuáles son las dos o tres primeras medidas que habrá que tomar a partir del 11 de diciembre? A ver, yo creo que básicamente lo que debería hacer el próximo gobierno es una política de estabilización de la situación. Esto está absolutamente desestabilizado en muchos aspectos y me parece que va a haber que trabajar en eso. Yo veo con muy buenos ojos la iniciativa de Alberto Fernández de avanzar por lo menos en los primeros seis meses en un acuerdo con empresarios y trabajadores que nos pueda permitir por lo menos contener un poco el desborde inflacionario. Esto no quiere decir que se vaya a resolver el problema inflacionario que tenemos, que es sumamente grave, pero por lo menos contener un poco ese desborde inflacionario. Creo que hay que trabajar fuertemente en el desarrollo del perfil exportador de la Argentina para lo que tenemos. Tenemos vaca muerta, tenemos litio, tenemos una industria capaz de asumir esos compromisos, pero bueno, el Estado tiene que estar presente, trabajando y tratando de aportar para que estas cosas puedan desarrollarse. Por supuesto, habrá que hablar de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y habrá que hablar de un reperfilamiento de la deuda. Creo que debemos asumir que es imposible que Argentina en los primeros cuatro meses del año 2020 pueda asumir compromisos por 25 mil millones de dólares, que es lo que más o menos están establecidos.